yo soy enfermo con la venezolana que es verdad que te gusta mi amor me encanta todo el como canta como baila tu me tienes loca mi amor porque yo te sigo desde que tu no tienes nada y ahora tienes un par de pesos y me gustas mas por lo que la trono es venezolana espero que te pase chavo si te gusta mas osea claro porque papi gusta ir mas bello ahora porque tienes dinero como asi? asi con el cabello rubito claro no se tener mas guapo y todo mucho lo que te gancho pero mira yo te voy a decir algo yo se que tu eres una persona humilde y te caracterizas por ser humilde y de barrio eso me gusta mucho este pero yo queria poner tu regalo y un favor a ver si tu puedes depende el regalo yo quisiera pero puedo hablar normal si 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 no dejame tranquilo que yo tengo los ojos cerrados la gente no sabe yo tengo los ojos cerrados estamos amigos pero puedo decir a ver si tu me regales 300 dolares no no espere y para que eso te sirve y para que eso te sirve me voy y mandarte esta baila para casa para pedirme dentro de camara mi amor eso no es posible en el aire linda me dicen que tu quieres conocerlo yo solo voy a dar los 300 dolares pero detras de camara detras de camara para que ese dinero tu no eres un problema para que es mi novio de Venezuela ¡Vamos! ¡Vamos!